Amigos, mira por donde los estoy paseando hoy. Ustedes no han venido por aquí, por un mall que se encuentra aquí en Honste, pero es otro mall. Aquí, miren por donde voy a pasar ahora amigos míos, yo tengo que pasearlo a ustedes. Por aquí, miren lo que hay ahí. Y miren por aquí, Rentacenter. Y aquí, señores, antes aquí era la licencia, donde yo vine a sacar mi licencia cuando vine de Cuba, pero ya no es la licencia, está vacío eso. Entonces, aquí hay un Insuri, Insuri y un T-Mobile, y un Imperial Buffet. Ay, como yo comía ahí antes, pero ya no como, ya no vengo ahí. Ahora voy a Miami, a los buffets de Miami, pero ahí yo comía mucho. Amigos, por aquí voy paseando. Mira, las personitas están caminando. Aquí tengo Presidente de Supermarket, que acabo de salir de ahí ahora. Amigos míos, acabo de salir. Y aquí tengo una cafetería. Ay, como coge bache esto. Ay, señores, como esto coge bache. Por aquí tenemos un laundry. Y tenemos otro, otro más médica. Y tenemos un dentista, para los que tienen dientes, porque ya yo no tengo. Entonces, ahora voy a pasar para acá. Aquí tenemos más cosas. Cash, avance. Metro Pissier. Amigos, amigos, me está dando el solecillo. Miren el solecillo. Yo creo que me estoy mirando yo misma. Señores, miren. Un... Ay, como yo comía aquí antes. Ay, ¿cómo se llama esto? Un chicken. Ay, no me acuerdo. Ay, señores, yo no me acuerdo. Mira que yo comía eso antes. Bueno, los dejo. Ay, ¿cómo se llama esto aquí, señores? Que yo comía. Ay, ¿cómo se llama esto? 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 Gracias.